...inseguridad que ha ocurrido el lunes pasado, y la verdad de terror, porque una casa que Omar nos decía, para mí era segura, una casa segura. Pero claro, los delincuentes siempre encuentran la forma de entrar, de amargarte la vida. Aquí empezaron así, rompiendo esta ventana, con un gato seguramente, porque esto se abre solamente con un elemento diferente a la fuerza de un humano. Bueno, lograron romper la ventana, y después cuando Omar, que estaba a unas 10 cuadras aproximadamente, de este lugar, en la casa de un hijo, llegó para prender las luces... ...y bueno, lamentablemente Omar se encontró con los delincuentes. Buen día. Hola, buen día. Sí, como bien contás, esto fue el lunes 2030, regreso a mi domicilio, estaciono circunstancialmente de contramano, pues veo una pareja... ...que viene por la vereda, entonces abro la puerta de ingreso a la reja, cuando llego a la puerta de ingreso a mi domicilio, saco la primera traba... ...abro la puerta, introduzco la mano izquierda para encender la luz del porch, y en ese momento, cuando yo voy a hacer la acción de cerrar la puerta... ...aparece desde la ventana del amor window, un señor, me apunta y me introduce a mi casa... ...me tira sobre el sillón, boca abajo, me pone una rodilla en la espalda... ...en este sillón, sí, me arranca los cordones, me ata, me saca anillo, reloj y bueno, después piden las llaves de un pasillo que da hacia los dormitorios... ...le digo donde se encuentran y viene con una cuchilla el otro que lo acompañaba... ...y bueno, me hiere en la zona del cuello, insultos, pedían el dinero, donde está el dinero... ...y bueno, y me llevan hacia los dormitorios de una manera bastante complicada. Ah, adensivo, porque además de mañatarlo, con la cuchilla le amenazaban, le pinchaban. Sí, continuamente me pinchaban, me asustaban de que me iban a cestar una puñalada. Ya en el dormitorio me atan con el otro cordón los pies y quedo boca abajo y bueno, comienzan a revolver todo... ...lo extraño de este caso es que ellos con las llaves de mi auto, con mi celular, con el de mi esposa... ...que justo lo había traído para... porque se había quedado sin batería... ...sale en cuatro oportunidades hacia afuera, hacia mi auto, en busca de dinero. Primero va a buscar la billetera, después le indico que tengo un dinero en un lugar puntual del coche... ...después van a buscar mi maletín, después vuelven hacia la guantera del auto... ...bueno, este periplo duró aproximadamente unos 20 minutos, quedé encerrado en el dormitorio... ...cuando no escuché más ruidos... ...tuve la suerte de encontrar el teléfono fijo de casa, bueno, con el cual me comunico primero con la policía. Omar, estos delincuentes manejaban con radios, con handys... Uno tenía un handy, uno tenía un handy, el que estaba acá, el que me hace ingresar al domicilio, tenía un handy continuamente abierto... ...hay un pequeño equipito de música que lo apaga para poder escuchar mejor de quien le hablaba desde el exterior, desde afuera. Bueno, por último, se llevaron algo de plata y también electrodomésticos. Se llevaron algo de dinero y se llevaron dos televisores, aparte de la documentación personal, anillo, reloj... ...y el susto que ha quedado, ¿no? Y el susto, el susto. El drama después de que alguien se siente vulnerado en su casa, como decía Omar y nos repetía... ...yo creía tener una casa segura, tiene rejas, tiene alarma, tiene todos los elementos que tienen que tener una casa... ...pero bueno, evidentemente siempre encuentran la vuelta para vulnerarla, por eso hay que estar muy atentos. Volvemos a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!